Es alucinante. Vamos a seguir hablando de más cosas sobre este asunto porque tenemos con nosotros a una psicóloga, Margarita García. Ella es de la Asociación para la Sanación y Prevención de Abuso Sexual Infantil. Margarita, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Soy de Aspasi. Aspasi, sí. Bueno, hay una conciencia social general de la protección de la infancia frente al abuso sexual. ¿Estas declaraciones de la ministra no levantan esa protección? ¿No dejan a los niños a los pies de los caballos? Yo creo que no. A ver, vamos a tratar de poner en contexto. Yo no he oído toda la declaración de la ministra, solo cachos sesgados que ponen en internet. Y creo que cuando se sesga la información no está toda la información. Ella dice varias cosas que creo que son interesantes. Una, el derecho de los niños a ser educados sexualmente. Creo que es muy bueno esto. Si un niño es educado sexualmente, creo que puede saber la diferencia, lo que está bien y lo que no está mal y con quién o cómo puede tener relaciones sexuales. La educación sexual de los niños. Los niños son seres sexuales desde el mismo momento de nacer, pero eso no quiere decir que los niños tengan sexualidad como los adultos. Y tampoco quiere decir que un adulto pueda tener relaciones sexuales con los niños. Creo que lo que ella, o sea, yo no sé lo que ella quiso decir, pero ella dice, los niños tienen que tener libertad para decidir sobre su cuerpo, tienen derecho sobre su cuerpo, cosa que me parece muy bien. Dice que tienen derecho a recibir una educación sexual, me imagino que acorde a su edad, que también me parece bien. Y dice una tercera cosa, que los niños tienen derecho a decidir sobre con quién tener relaciones sexuales. Creo que en esto ella no quiere decir, no sé, porque realmente que insisto, que solo he visto pequeños tramos de la historia, no creo que con ello quiera decir que puede tener relaciones sexuales con un adulto, salvo que la niña o el niño tenga mayor de 16 años. O sea, sea mayor de 16 años. De hecho, una ley que ella votó fue precisamente esto. Creo que es una persona impulsiva, que esto lo ha sacado de contexto, pero creo que esto da debate y que hace que podamos hablar sobre el tema, pero creo que la educación sexual es muy importante en los contextos de los niños porque es lo que va a determinar o lo que va a ayudar a un niño a saber decir no o para o limitar. O en esa educación sexual también podemos enseñar a los niños que su cuerpo tiene partes íntimas que los adultos no pueden tocar. Claro. Pero la educación sexual, si me permite, Margarita, supongo que la gran responsabilidad de esa educación sexual o afectivo sexual debería ser de los padres. Lo digo porque no haya interferencias y los padres no quieran tener una educación diferente a la de otras instituciones, sea la escuela o sea cualquier otra. Eso por un lado, pero por otra parte, ese derecho a decidir tiene mucho riesgo porque cuando la mayoría de los abusos se producen en el seno del hogar, ¿qué posibilidad tiene un menor de 13 años? Hay una cosa clara, un adulto nunca debe tener relaciones sexuales con un niño. Pero eso no lo dice la ministra. Pero eso no lo dice la ministra. La ministra dice que el niño tiene derecho a tener relaciones con quien le dé la gana. Sí, lo consiente. Sí, lo consiente. Entonces, ¿qué pasa? Que si un niño de 13 años con un padrastro, una niña con un padrastro de 25, que desgraciadamente es bastante común, y resulta que dice, y claro, supuestamente consciente, porque claro, un adulto impone su criterio de autoridad. ¿Y dónde queda la pérdida de menor? Damos muchos talleres de prevención en colegios e institutos para ayudar a los padres a tomar conciencia sobre esta problemática y ayudar a que vayan enseñando a los niños a respetar su cuerpo, a que su cuerpo es suyo, a que ningún adulto debe tocar sus partes íntimas. O sea, no creo que ella quiso decir que un niño de 8 años puede tener relaciones sexuales con un adulto. No creo que en este contexto haya querido decir esto. O sea, creo que esto se está sacando de contexto, se está sacando de forma, o sea, no lo sé, yo no conozco a esta señora, pero sí sé que a veces las noticias sesgan la información y no dejan, o sea, yo creo que simplemente se le puede preguntar a ella. Yo creo que Margarita, si le parece, lo mejor es escucharla a ella, porque bajo mi punto de vista se la entiende todo perfectamente bien, porque además habla con mucha contundencia. Si le parece, vamos a escucharle de nuevo. Para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quienes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país, tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. No pasa nada, reconozcanlo abiertamente. Si es que no les gustan los derechos, a ustedes les gustan otros modelos de sociedades que no se basan en los derechos, se basan en el autoritarismo. Pues súper bien, nos lo explican a todas y todos y a ver si les votan. Bueno, pues dice claramente que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, siempre que haya consentimiento. ¿Eso no genera una situación de inseguridad brutal? ¿Precisamente no existe una ley que dice que no se pueden mantener relaciones sexuales con menores de 16 años precisamente para proteger a los menores? Realmente no creo que un niño tenga derecho a tener relaciones sexuales con un adulto. O sea, está mal y creo que es una de las cosas que trabajamos mucho desde Aspase. No se puede, un adulto no debe tener relaciones sexuales con un niño. Y yo no creo que esta mujer esté aquí fomentando esto. Que diga que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales, yo creo que está más con los mayores, que de alguna forma tiene este despertar sexual, pero no creo que quiera decir con esto que puede tener relaciones sexuales con un adulto. Creo que no ha cuidado sus palabras, creo que no ha tenido en cuenta bien lo que quería decir, lo que quería transmitir. No creo que, no sé, esto habría que preguntarle directamente a ella si opina que un niño de 8 años puede tener relaciones sexuales si consiente con un adulto. Margarita, ¿no le parecen preocupantes estas palabras? Porque usted dice que a lo mejor salen mal interpretados, pero es que resulta que hay lobis homosexualistas que están planteando la despenalización de la pederastia y da la sensación de que el Ministerio de Igualdad ha comprado el 100% de toda la agenda LGTB, incluido este asunto. A ver, yo sigo pensando. Llevamos mucho tiempo, llevamos más de 15 años desde Aspase trabajando para la prevención y detección del abuso sexual de la infancia. Creo que cuando sacan cosas de contexto pueden parecer de una forma distinta. O sea, creo que, vuelvo a insistir, yo habría que preguntarle directamente a ella qué quiere decir con estas palabras. Porque si quiere decir que una chavala de 16 años puede tener relaciones con quien quiera, está bien. Si dice que un niño de 8 años puede tener relaciones sexuales con quien quiera, pues no. O sea, sigo insistiendo que es una persona muy impulsiva que en alguna ocasión a veces no controla bien lo que dice y creo que es esta falta de control de lo que dice lo que ha hecho que dijese esto de esta forma o que se interprete de esta forma. Habría que preguntarle a ella. Yo creo que aquí estamos jugando algo que no sé hasta qué punto... Estamos jugando sus palabras porque no son interpretables. Es lo que ha dicho. ¿Nos puede gustar o no? Pregunta a Teresa. Sí, Margarita, ¿qué tal? Mire, yo quería preguntarle. Bueno, antes de nada decirle que las palabras de Irene Montero, de la ministra, son rotundas y dice lo que dice, no cabe interpretación alguna. No solamente dice que pueden mantener relaciones sexuales los menores, sino también que pueden permitir que un adulto toque su cuerpo si ellos lo consienten. Esto también es un abuso a un menor de edad. Esto está castigado en el Código Penal, en el artículo 181 del Código Penal, con penas de 8 a 12 de edad. Normalmente, si toco sexualmente al niño, ¿vale? Pero si toco la cabeza o si toco la mano, no. Hombre, yo creo que eso no estaba en cuestión, tocar la mano de un niño. Eso no estaba en cuestión. Y se sobreentiende en el contexto conforme... Después dice que puede mantener relaciones sexuales y que los tocamientos no se deben a tocar la cabeza o tocar un ojo del niño. Bueno, no sé. Si realmente dice como vosotros interpretáis, porque creo que vosotros estáis interpretando que está queriendo decir que un niño puede tener relaciones sexuales con un adulto... Lo dice, lo está diciendo. No, lo dice, siempre que haya consentimiento. El problema es que el consentimiento de un niño es muy voluble. Precisamente por eso hay una protección para los menores. Un niño no está preparado realmente, un niño no está preparado para saber si consiente o no consiente, porque no sabe lo que está pasando. Por eso la ley dice que hasta los 26 no. Y la ministra dice sí, sí. Vale, pero esa ley la hizo ella misma. O sea, que no creo que ella esté queriendo decir esto. Muy anterior, Irene Montero. No, no, esa ley la hizo, esa ley la modificó Rajoy, enseguida lo vamos a contar. Y lo que quiere la ministra claramente es volar la ley. Yo querría preguntarle a Margarita si cree que los padres que estábamos hoy esperando que ella nos tranquilizase, nos hemos quedado más tranquilos, porque yo, desde luego, después de escucharla, si alguna vez del colegio de mis hijos me avisan que va a venir alguien de Aspase, me voy como mínimo a preocupar, porque si no interpreta claramente las palabras de Irene Montero, y cree que es que nosotros estamos jugando a interpretar, que quizás se refería a la mano cuando lo hice muy claro, a lo mejor es que los padres tenemos que estar más presentes en los colegios, incluso de lo que creíamos, ¿no? Pues sí, creo que tendréis que estar presentes, y creo que realmente trabajar la prevención y la detección precoz es muy importante, porque es lo que evitará que vuestros hijos sean abusados, y que estas malas interpretaciones que a veces se hacen, no se malinterpreten. O sea, creo que es muy importante la educación sexual, creo que es muy importante enseñar a los niños que los adultos a veces, a través de juegos, van ganándose, o van... O sea, los abusadores tratan de abusar de los niños con estas malas interpretaciones, o sea, haciendo ver como que los niños pueden interpretar mal lo que están diciendo, esto es un juego, esto no es que te estoy abusando sexualmente, esto, o sea, precisamente los adultos juegan a estas interpretaciones o juegan a engañar al niño, o juegan a tergiversar lo que el niño quiere decir, ¿vale? Para que caiga en la red del adulto. Margarita, precisamente por eso es tan importante que exista una barrera llamada código penal, que es la única barrera que existe para que el adulto no abuse del menor, y por lo tanto el menor tenga la aprobación... Yo creo que lo que más va a cuidar eso, porque luego la justicia está como está y no siempre se puede demostrar, lo que va más a cuidar eso es esa educación que podemos dar a nuestros hijos, a esa educación sexual, a esa educación de los límites, a esa educación de su cuerpo, a esa educación de que su cuerpo es suyo, de que hay una parte de su cuerpo especialmente íntima que los adultos no pueden tocar, que si a algún adulto le toca tienen que comentarlo y contarlo, aunque el adulto le haya dicho que es un secreto entre ellos, es esa educación a los niños lo que va a asegurar que ese niño pueda estar protegido o que si le ocurre algo lo pueda comunicar. Es este trabajar con los niños para que puedan saber que hay adultos que pueden ser retorcidos, que pueden ser liantes, que pueden ser manipuladores, que van a engañarles, tergiversar lo que hacen, lo que dicen, para darle a todo, ¿vale? Es enseñar... Pero no le podemos dejar la pelota en el tejado del niño, porque el niño no tiene capacidad para enfrentarse a ese proceso de manipulación. Por eso existe el Código Penal y por eso existe la patria potestad, que no es un derecho de los padres, es un derecho de los hijos a ser protegido por quien más les quiere y también a recibir la educación afectiva o sexual de eso. Vale, pero que usted va a decir que muchos de los abusadores son de padre. ¿Cómo? Entonces, muchos de los abusadores... O sea, el 87% de los abusadores son... Muchos de los abusadores son los padrastros, precisamente por eso. Bueno, como hay un ejercicio de abuso, como hay un ejercicio de abuso de autoridad, donde supuestamente hay consentimiento, como dice la ministra, entonces quedaría fenomenal. Ese es el riesgo. El 87% de los abusos ocurren en el entorno familiar del niño. Pues por eso. Por eso tiene que haber una educación en los colegios, porque muchas de las veces son los colegios los que pueden detectar el abuso. Porque los padres a veces no son capaces de detectarlo, porque el abusador lo tiene en casa y es alguien a quien quieren, y no son conscientes de lo que está pasando. Por eso esa educación tiene que estar en el colegio. Entonces, primero vamos a educar a los niños, primero vamos a educar a la sociedad, primero vamos a educar también a los abusadores que cuando... Los abusadores muchas de las veces dicen, yo también he trabajado con abusadores, y suelen decir, bueno, lo que hice no fue para tanto. Entonces, tenemos que concienciar a los abusadores que se dañan. Entonces, lo que dijo la ministra no fue para tanto. Entonces, lo que dijo la ministra no fue para tanto, porque aquí cuatro personas lo hemos interpretado como algo bravísimo. Es preguntarle directamente a la ministra que hizo eso. La ministra no se ha decidido. La ministra ha hablado con absoluta claridad. Los niños pueden hacer lo que les dé la gana. Con esos términos. Siempre que haya consentimiento. Pero, ¿qué pasa? Que como el consentimiento de un niño es bastante discutible, ahí está el abuso. Pues, precisamente, por eso está el código penal. Para mí, un niño no puede dar consentimiento sobre relaciones sexuales. Ese es el debate. Ese es el debate. Pero bueno, estamos en bucle. Margarita, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un abrazo. Hasta luego.